Mis queridos OUYITIS Mucho mejor contenido Y muchos nuevos viajes Ya tenemos mucho tiempo casi yo batallando Con esos aros feos que sacaron para hacer Tik Toks Que la neta ni iluminan nada Están para mí también muy horribles Y ahorita comprando aquí lámparas con contactos para la casa Me encontré con estancia de construcción Así que creen Ya llevamos dos Para poder hacer los videos más chidos Que se vea mejor la calidad Muy buenos días Ya casi son tardes Si me levanté temprano Pero fui a arreglarme las cuñas Quedan super buenas Ahorita se las enseño Ja Si se acuerdan que yo me hice un diseño dental Por eso tengo mis dientes tan chulos Pues bueno, ya tenía rato que no venía a Matista Y hoy vengo a hacerme un mantenimiento Que me dé una limpieza, me revise Y pues a ver qué me dicen Estoy emocionado porque me los van a dejar todavía Más relucientes de lo que ya están Yo creo que este mes que entra voy a comer feliz Porque miren esta jovia que me encanta Están preciosos Y todavía hay tallas disponibles Así que aprovechen Porque están más bonitos en persona Y vean estos Qué bonitos están Me encantaron Y ya estrené estos también Miren Este modelo de Jordan Está padrísimo Invictus Familia, por fin está lista Mi casa El Encanto Lista para rentarse Con todas las comodidades Les voy a dar un pequeño tour Así rapidito Pero bien explicado Para que sepan de qué se trata Bueno familia, primero les voy a mostrar Lo que es el área de terrazas Es una casa de campo Que es para 20 personas con cama Cabe mencionar que está totalmente amueblada Desde sábanas, cobijas Sábana de cajón Sábana para tapar Almohadas Toallas Toallas para manos Etcétera Ustedes lo único que necesitan en esta casa Es traer su comida Lo que van a tomar Y listo Venirse para disfrutar Vamos a empezar Por el área de la terraza Que aquí es donde se hace el asado Aquí pusimos estos bancos Para que los chaburrucos Los señores Se pongan a asar la carne Mientras las señoras A lo mejor Están allá sentados Esto es algo que en las fiestas Este Es una opción Poner tablones Sillas Depende Depende del cliente Y bueno También cabe mencionar Que la parte de la alberca Está calentada con paneles solares En tiempos de frío Está a 28 grados Y en tiempos de calor Más o menos como 32 33 Pero de tal De cualquier manera Se pueden meter Ahorita les voy a enseñar Una de mis partes favoritas de la casa Nuestro propio bar Miren nomás Aquí antes era una bodega Así súper fea Y se nos ocurrió Poner nuestro propio bar En donde Wilson Los va a estar acompañando En cada etapa Aquí está el área de la barra Tienen un refrigerador Este Este Cervezas me encanta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!